Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy etapa 16, de 37 kilómetros, no mucho desnivel, y bueno, de Poncerrada, aquí a Vega de Valcarce. Valcarce es el nombre del río que pasa por aquí abajo. Estoy en un albergue hoy. Aquí tenemos los tendederos de la ropa, aquí un espacio verde con las hamacas, y esto es el albergue. Está sensacional. Aquí está la iglesia, podéis ver. Y bien, la cena, una sorpresa, porque la cena, le he preguntado por restaurantes, me dicen no, no, no. Ves aquí al súper, te compras un chuletón en la carnicería del súper, que está aquí al lado, y lo haremos aquí a la brasa. Y luego te vienes al huerto, me ha enseñado el huerto, que está aquí detrás, y te coges los tomates que quieras. Hay varias variedades, y te lo abres, te haces una ensaladita de tomate, y si quieres comer más, pues te compras una lata de fabada, lo que sea, pero nada de restaurante. Joder, y me ha convencido, la verdad. Debe haber alguno, pero ya está bien. Bueno, pues eso es lo que hay hoy. Os pasaré vídeos de la zona del Bierzo, y de algunas fotillos de pueblos que he pasado hoy, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenos días. Ya está amaneciendo un día más. Estoy entrando en un pueblo que es centro neurálgico de la denominación de origen de Vinos del Bierzo. Y está lleno de viñas, ya, otra vez, como en la Rioja. Y, bueno, la única pega que tiene este pueblo es que se llama Cacabelos. Mira que había nombres, ¿eh? Pero, bueno, ahí están. Venga. Río Cua, a su paso por Cacabelos. Río Cua, a su paso por Cacabelos. Hacia allí. Castañas. Buenas. He comido varias ya. Esto es alimentación de subsistencia. Vale que grabo todos los ríos, pero es que no me digáis que no es una preciosidad. Hola. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 eh. Uy, uy. Pero por aquí nada, es una zona que queda aquí, se ve el teladiario entre Lugo y Ponfrada, como una mancha de un dedo así media blanca y no llueve. Es esta zona de... Pero de todas maneras los ríos bajan con bastante agua, ¿no? Sí, aquí hay buh y no baja nada, buh, no baja nada. Otras veces bajan. Claro. Ese mismo trae agua y otro este año no trae nada. Claro, claro. Ese regamos toda la pradería tiene... Igual tiene tres kilómetros de larga. Ay, 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 ay. No, no, no marcha, no, no, no marcha. No marcha, no. No marcha. Muy bien. Ahí se teceren ya las gallotas, buh. Y además se marcha ya el perrolar. Hasta que vaya yo... Muy bien. Pues yo voy hasta La Vega de Valcarce. Hasta ahí un paso. Sí. Y allí me... Haré noche allí ya, eh. Muy bien, muy bien. Hola, buen camino. Gracias. Sí que eres de Barcelona, ¿no? ¿De Barcelona, sí, señor? Hay gente de todo el mundo aquí, ¿eh? Uh, brasileños, americanos... Hasta chino. Hasta chino. Venga, gracias. Mirar qué cosa más bonita que he encontrado. Una iglesia súper pequeña. Muy bien, toda de piedra, muy bien arreglada. Y muy bonita a la vista. Preciosa. Me gusta. Bueno, todo lo que te puede gustar una iglesia, vaya.